edda james triunfó en los 60s e influenció a varias generaciones de cantantes entre ellas janice joplin o bonnie ray que la definió como el puente entre el ritmo en blues el blues y el pop publicó más de tres decenas de discos y ganó varios premios grammy muchas veces se ha relacionado su música y su turbulenta vida marcada por la adicción a la heroína por el maltrato por la lucha contra la obesidad o por una infancia infeliz fue hija de una madre soltera de sólo 14 años edda transmitió a lo largo de su carrera ese dolor todas las experiencias vividas y sobre todo su fuerza a través de su voz la leyenda del blues y del soul padecía también demencia y problemas renales pero su salud no la alejó de la música en noviembre del 2011 publicó un disco llamado the dreamer el soñador la cantante norteamericana padecía leucemia murió en el hospital riverside community de los ángeles la ciudad que la vio nacer en 1938 rodeada de su marido y sus hijos falleció el 20 de enero del 2012 a los 73 años lo anunció su amiga y representante lupe de león cristina aguilera conmemoró a edda cantando en su funeral el sencillo en las al final un día como hoy 20 de enero del 2012 a los 73 años fallece edda james y 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